Yo soy una figura de 52 años, estoy en la menopausia, estoy en tratamiento con mi ginecóloga, me ha dado extravió, combinado y todo esto. Ay, doctora, pero los calores. Yo he tomado filoestrógeno, he tomado de todo. Y mi misma ginecóloga me dice, pues coma pimentón, coma un sinnúmero de cosas que estaban ustedes diciendo. Ay, pero el calor sigue. ¿Qué usted podría decirme para ayudarme con esto? Le escucho por las redes. Ok. Entonces, primero ejercicio físico, mientras más intenso, o sea, mientras más quememos un poquito de grasa y mientras más ejercicio hagamos y se libere más dopamina, pues entonces esos calores pueden empezar a disminuir. O sea, ejercicio crossfit y cosas un poquito más intensas. Seguir con la alimentación adecuada. Y si el tratamiento con fitoestrógenos y eso no está dando resultado, pues entonces seguir escalando. A ver, ¿hacia dónde llegamos? Terapia hormonal, desreemplazo hormonal. También tenemos los pellets, o sea, que hay que seguir subiendo a ver cuál es que le va. Como dije anteriormente, hay muchos, muchas mujeres y muchos tipos de tratamiento. Y también se pueden combinar los tratamientos. Entonces, es una forma de ayudarla. ¡Adiós!